Hey, muy buenas tardes, soy el admin de Kassi Lebequet y nada, en este caso no os traigo un vídeo de Kassel ni música ni nada en este caso es un videoblog de mi casa en especial y todo esto viene porque en Youtube habéis alcanzado los 50 suscripciones y nada, os lo quería mostrar un poquillo por esa parte veis un poco los árboles, plantas y por esa parte también hay más plantas y la piscina y la casa y nada, esto es todo y es mi casa, detrás de ese hay más plantas y detrás de la casa está la entrada y hay más plantas y por una parte os quería comentar que mucha gente de nosotros estuvimos esperando el estreno de Kassel y que toda la gente, alguna gente, digo yo que estuvimos despiertos hasta la emisión de Kassel que bueno, si nos hizo un poquito de largo, pero al fin y al cabo valió la pena bueno, todo esto era un comentario sobre el estreno, sobre mi casa y nada, si queréis un poquito más de especial de este tipo pues ya sabéis lo que tenéis que hacer es suscribiros el próximo será en el 100 y nada, espero que os haya gustado y muchos saludos a todos los seguidores de Kassel y nada, hasta luego vamos a ver vamos a ver